¿Qué está haciendo o qué está compensando esta reunión de límites? Sin embargo, está permitido que haga un año anual, pero sin embargo, para un año todavía se detectan importantes debilidades en los sectores industriales de la agricultura que estamos viviendo, lo cual entendemos que no es un dato así. Son los empleos, los contratos que se analizan en las oficinas públicas de empleo o que se gestionan a través de estas oficinas, el otro, la demanda externa, el consumo de... Tenerife sigue tirando del empleo regional. Nuestro principal objetivo desde el Cabildo son todas las iniciativas, todas las iniciativas que conlleven a la generación de empleo, a la generación de puestos de trabajo. Y es la actividad empresarial la que es fundamental para la creación de empleo. Por eso hemos, conjuntamente con la Cámara de Comercio, estamos realizando, yo creo, una labor importante cuyos frutos se están viendo. Creamos en su día con la Cámara de Comercio la Ventanilla Única Empresarial y esta ha contribuido a la creación de más de 800 empresas al año, en lo cual supone una cifra absolutamente extraordinaria. Es más, desde que estalló la crisis hasta la fecha, son aproximadamente 2.200 desempleados, tiene el feño, los que han formado o los que han iniciado su propio proyecto empresarial. Es evidente que la demanda externa y el sector turístico son los que continúan impulsando la recuperación de la economía y del empleo insular. Además, en un entorno de incertidumbre que, como saben, todos ustedes se ha acentuado en este verano, unido a las dificultades de financiación, ha contribuido a que la inversión en la isla se haya lastrado o se haya frenado con respecto a trimestres anteriores. Además, desde el punto de vista del mercado de trabajo y también sabiendo que ha sido un trimestre complicado, con muchas dificultades para la creación de empleo, a pesar de ello, en la isla de Tenerife se caracteriza o sigue manteniéndose como una de las islas con mayor tasa de empleo, con un porcentaje de tasa de empleo del 46,5% y sigue siendo la isla canaria con mayor tasa de paro, un 27% frente a un escenario cercano… Con menor tasa de paro. Con menor, perdón. Ah, perdón. Con menor tasa de paro. Un 27% frente al crecimiento, a la tasa de paro canaria que está en el entorno del 30%. ¿Qué pasa con el crecimiento? ¿Qué pasa con el crecimiento? ¿Cómo se calcula? De hecho, está de baja. Aquellos que tienen vacaciones… Que también en una demora. Y si el gobierno ha planteado un mercado, los proveedores en general están totalmente… Un poco, o sea, parte del bullying. La predicción es que pasa eso, aunque pudiera ser eso, pero lo mismo no está cerrado en ninguna parte de su vida. Solo en farmacias, para los proveedores, se está efectuando con absoluta normalidad. El Consejo de Gobierno ha aprobado dos sanciones a las empresas Unión Eléctrica de Canarias Generación y a Endesa Distribución Eléctrica, que deberán abonar la primera 600.000 euros y la segunda empresa 3 millones de euros por haber incurrido en infracciones graves tras producirse un cero eléctrico en la isla de Tenerife. La interrupción del suministro fue en febrero del año pasado, del año 2010, y se prolongó durante 11 horas. En total, unos 467.000 usuarios se vieron afectados por este corte que se debió a un cortocircuito en el lado de alta del interruptor del grupo que se encuentra, el grupo diésel que se encuentra en la estación de Candelaria. Se entiende, después del expediente sancionador incoado a estas empresas, que el cortocircuito no se hubiese producido y, por tanto, el cero eléctrico consiguiente de haberse estado aplicando medidas como protecciones de diferenciales o la preparación y reparación de una cubierta en ese grupo diésel de la estación de Candelaria. El gobierno ha aprobado hoy la firma de los convenios necesarios para acometer la primera fase de reposición y reurbanización del barrio de Las Chumberas en La Laguna. Estamos hablando de viviendas gravemente deterioradas por aluminosis y el gobierno de Canarias, con el acuerdo de hoy, garantiza el presupuesto para acometer este proyecto que abarca el cuatrienio 2011-2014. El importe total para esta primera fase es de 48.600.000 euros. El Estado aporta la mitad, es decir, unos 24.300.000 euros. El gobierno de Canarias un 35%, que suponen 17 millones, el Cabildo de Tenerife el 10% y el Ayuntamiento de La Laguna el 5%. Por bloques administrativos, el Estado aporta la mitad y los tres niveles administrativos en Canarias, gobierno, Cabildo Insular y Ayuntamiento de La Laguna, el otro 50%. En esta primera fase de las 668 viviendas afectadas por aluminosis en el barrio de Las Chumberas, se va a reponer 300, que son las que, según los informes técnicos del propio Ayuntamiento de La Laguna, son las más urgentes, dado que presentan un gran deterioro y que, además, este deterioro se ha ido acentuando con el paso del tiempo. La intervención supone la demolición total de las viviendas y locales y el realojo de los vecinos durante el periodo que duren estas obras de reurbanización y edificación del barrio. De los 9.911 empleados sanitarios que podían ejercer su derecho a la huelga, la han seguido 884. Por tanto, estamos hablando de una incidencia total en términos globales de la huelga del 8,92%, prácticamente un 9%, que está pendiente de pago entre 36 y 37 millones de euros. Lo que ha ocurrido aquí es que, hasta la fecha, y de manera excepcional en lo que se refiere al gasto farmacéutico en España, se estaba pagando prácticamente al contado, o dicho más popularmente, a Tocateja. Es decir, según se emitía la facturación farmacéutica del gasto, se abonaba prácticamente sobre la marcha. Como consecuencia de los escenarios presupuestarios que ya todos conocemos, se ha producido esta demora, insisto, a día de hoy, es de un mes. Hay comunidades autónomas, por tener otras referencias, en donde desde el mes de junio no se abona el gasto farmacéutico. O sea, van ya por cinco meses y no se sabe. En el caso de Canarias, a día de hoy, reconociendo esa demora en el pago, tanto la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, como la Consejería de Sanidad, están en contacto, ha habido ya varias reuniones, las había habido antes, no solo recientemente, con los dos colegios de farmacéuticos, que además están en condiciones distintas, por sus propias formas de gestión. Es decir, no se puede buscar una salida homologable e igual para las dos provincias. Como decía, está habiendo reuniones, y a día de hoy, ambos consejeros, tanto Javier González Ortiz como Brígida Mendoza, confían en que se pueda alcanzar una solución satisfactoria para todas las partes. Es más, me comunicaron en el Consejo de Gobierno de que están bastante avanzadas esas negociaciones. ¡Gracias!